Hola a todos. Hoy estamos hablando de la fe del tamaño de una semilla de mostaza. No se olviden de hacer clic en me gusta y suscribirse. ¡Gracias por ver! Lectura del libro del profeta Habacuc ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo, «Escribe la visión que te he manifestado. Ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta». El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias. R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. R. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. R. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. R. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. R. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. R. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. R. Aleluya. Lectura del Evangelio según Lucas En aquel tiempo, los apóstolos dijeron al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, dice cuando éste regresa del campo, «Entra enseguida y ponte a comer»?» No le dirá más bien, «Prepárame de comer, y disponte a servirme, para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú». ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes. Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, «No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». R. Este es el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, y las lecturas de hoy son acerca de la fe. La fe es la confianza en Dios que se nos ha revelado. Es un don de Dios, pero también una elección humana. La fe en Dios no significa que sabemos todo acerca de Dios. Es demasiado grande para que lo entendamos, por lo que la fe va más allá de la razón. Elegimos confiar porque Dios es amor y verdad. Tener fe es también ser obediente, lo que significa escuchar a Dios y hacer su voluntad. En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos, «Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios, que revela. Confiamos en que Dios está a cargo de nuestras vidas, llevándonos a convertirnos en las personas que Él quiere que seamos». Cuando tenemos fe, nos damos cuenta de que no estamos solos, sino bajo la guía constante del Espíritu Santo. En el Evangelio, Jesús dice, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». El caso es que la mayoría de las personas ni siquiera tienen una pequeña semilla de fe, no tienen confianza en que Dios realmente los ama, no sienten que Dios los está cuidando o que son parte de su plan. La mayoría de las personas tratan de hacer las cosas sin la ayuda de Dios y sus vidas se salen de control. Pero cuando vivimos con fe y confianza, como los santos, suceden cosas maravillosas. Vemos esto con la madre Teresa, una monja que fue a servir a los pobres y morimundos en los barrios marginales de Calcuta. No tenía dinero ni ayuda, solo tenía fe. Ella confiaba en que Dios proveería. Y ahora hay misioneros en todo el mundo que continúan su trabajo de servicio a los pobres. El Evangelio termina con otra extraña parábola. Un sirviente ha trabajado todo el día y aún sirve a su amo cuando llega a casa. Esto parece injusto. ¿No debería descansar el sirviente también? No, el sirviente sabe que no está a cargo. El maestro lo es. La parábola nos recuerda a que nuestras vidas no están centradas en nosotros. Se trata de vivir en confianza y obediencia a Dios, que nos ama para siempre.